El parque de la ciudad universitaria Muchas gracias, muchas gracias por la entrevista Bueno, comenzando por lo principal ¿Cómo se ha sentido el ambiente Tanto en el dogado como en el terreno de juego Tras la llegada de Omar Alavé Nuevo manager del conjunto turco? Mira, súper bien, súper bien De verdad que desde que Omar agarró las riendas del equipo Este... Valga la redundancia Este... Por la situación En la que estábamos pasando Este, yo creo que el equipo se unió El equipo, este, sabe Este, mira Este, que este último mes Es... Es muy crucial para nosotros Mira Y los resultados están saliendo Este, de verdad que estamos jugándose como un equipo Bueno, ¿cuál crees que ha sido la clave Para esta mejora tan importante del Magallanes En esta etapa final de nuestra campaña Temporada 2016-2017? Mira, este, yo creo que es la unión Y que... Estamos siempre con la cabeza en alto Muchos de los juegos, este, que hemos ganado Últimamente Han sido con remontadas Este, varios juegos Han sido, este, que El otro equipo Empieza con dos carreras adelante Bueno, y Y hemos ¿Cómo se dice? Y hemos Este, como que remontado Pues, exacto Este, como que nos vamos la cabeza Y siempre estamos luchando Bueno, ¿cuál crees que es la principal diferencia Entre la primera mitad de campaña Que, en la cual Navegantes no tuvo los mejores resultados Y estas dos últimas semanas Que ha sido tan beneficiaria En todos los sentidos Para el conjunto turco Mira, este, yo no estuve aquí mucho En la primera mitad de la campaña Pero por lo que vi Es la unión El equipo, este, se ha anostado con la misma Alegría Al igual que el año pasado Y eso yo creo que es la clave Este, mira Estamos súper unidos Estamos súper contentos Mira Y salimos a dar el 100% todos los días Bueno, para finalizar Mándole un saludo a todos esos amigos A la Paralela Sport News Que nos están viendo en estos momentos Este, bueno Un saludo para todas las fanaticadas Bueno Y para allá para los amigos Este, mira Este, que sigan luchando por sus sueños A los niños jóvenes, bueno Este, que se porten bien Bueno, que sigan los estudios Muchísimas gracias Humberto Humberto Ortega En Fil de Los Navegantes del Magallanes Humberto Ortega